La Argentina La Argentina más de paz en los gobiernos y no ver como se llenan de plata los gobiernos de turno y la gente sigue siempre igual. A mi no me gustaba más ya que siendo el presidente de Economía estaba haciendo las cosas mal. Ya estando en el poder no podía generar un cambio y mi ley que está fuera por ahí te convencía un poco más. La verdad que es una gran incógnita, porque yo personalmente no lo voté. Sentía que era como, no sé, salto al vacío. Bueno, Dios quiera que nos sorprenda, pero bueno, a mí me da un poco de miedo Macri que está atrás de él, pero bueno, esperemos que la gente no se haya equivocado y bueno. Gracias.